Bueno gente, tenemos un nuevo episodio más en el canal. Hoy tenemos un problema con lo económico y con la población que se nos está yendo en el día de la fecha, pero ya lo vamos a solucionar lo más rápido posible. Vamos a buscar la solución, que creo que es esta, momentáneamente. Ahí está. Que creo que era esto lo que nos estaba pasando. Es que ahora ya está bajando el tema ese del problema que teníamos. Vamos a ir edificando acá. No me gusta edificar así de esta forma todo en montaña, pero bueno. Ahí está. A ver, ¿lo voy a hacer así? No, no me deja. Va a quedar súper feo esta zona, pero bueno. Mejor esta zona no la edifiquemos. A ver si me deja hacerlo. Sí. Muy bien gente, eh. Muy, muy bien. Ya estamos solucionando un problemita que teníamos. Ya acometí las zonas de las fáricas por acá. Va a ser una buena idea, eh. Están pidiendo que se habiten lugares para que la gente viva. Ah, mirá. Esto era el problema. ¿Ves? Acá que no lleva la electricidad. Claro. Claro. Claro, el tema es esto, ¿ves? Tengo que pasar todo por acá. Claro, yo nunca me di cuenta de esto. Yo pensé que era otro problema. Mira que esto no estaba, digamos, el cable de luz. Y ni el nivel del agua. Conentado de una zona a la otra. Claro, ahora sí se va a evitar esto rápido, miren. Yo pensé que era otro problema que tenía. En el cual se estaba moviendo la población, o se estaba moviendo la población, por algo en el específico. Vamos a meter acá. Uno aquí. Ahí está. Ya de a poquito, ya estamos haciendo flote de nuevo. Ya hay 3% de la población que está con el desempleo. Eso es muy bueno. Son valores muy buenos. ¿Esto qué era? Una plaza. Vamos a meter una plaza gigante por acá atrás. Sí. Muy bien, ¿eh? Bien, ahí está, gente. Ya olvidamos el tema del tráfico. En gran parte de la ciudad. Esto hay que hacer la autopista o algo por estilo acá. Esto hay que hacer algo acá. Es que acá se junta mucha gente. Esta zona de acá. Vamos a hacerla lo más liso posible, pero tenemos que, primero que todo... Hacerla así, ¿ves? Muy bien, ahí está. Ahí, aliviamos acá. Esto hay que aliviarlo. Se puede aliviar así, miren. Aunque acá se me está ocurriendo una idea. Que podemos conectar esta zona de acá con esta zona de acá, ¿no? El tema es cómo... Cómo hacemos... Bueno, económico, para hacer... Un túnel desde acá... Hasta el otro lado. Es interesante ese dato. Vamos a hacerlo con... Con esto. Y de paso ahora andamos acá a la autopista. ¡Vamos! 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 No puedo, a ver si me deja o no. Tarea muy bueno que me deje. Tenemos que hacerlo de un carril por un carril acá. ¿Ves? Acá no me deja. Esta parte está muy hondo. Vamos a subir un poco acá a la superficie y lo dejaré. Deja, la deja. Va a ser un reto muy difícil de construir una autopista desde ahí hasta acá. Vamos a hacer esto. Vamos a pedir préstamos de 20.000. A ver si esto me deja. Esto me lo dejaré. Esto también me deja. Acá me deja. Después de construir la cosa lo que tengo que hacer es ocultarlo. Ya más o menos se me va a dejar. Va a ser muy difícil hacer eso pero va a ser un reto muy bueno para este video. Y para anexar esta parte de aquí con otra parte de acá. Entonces la autopista va a estar mucho mejor ahí. Va a estar mucho mejor para que se pueda hacer ese megaproyecto de pasar las zonas de acá más rápido. Y eso es lo que buscamos. Que acá la gente entre más rápido. Algunos servicios de emergencia o lo que sea pueden entrar por ahí. A ver si me deja construir esta carrera. Ves ahí está. Ahora lo que hacemos es... Después lo ocultamos y listo. Va a ser interesante eso. Pero eso lo vamos a ver mañana. Tal vez mañana ya lo completamos. Ahora hay que seguir edificando. Nos están obligando a eso. Lo que si la población va creciendo pasito a pasito. No va creciendo tan ampliamente. Pero bueno gente. Hacemos todo lo mejor posible. Hacemos lo mejor posible para que la población vaya creciendo. No tenemos esto. No tenemos esto. En la zona de la zona que tendrías muy bien. No tenemos esto. No tenemos esto. Si esa zona es un lagarto. No tenemos esto que no le quedamos con el agua. No tenemos esto. Pero acá esas zonas... ...digo tenemos un caos de esto donde vendrían muy bien. Bien, bien, bueno gente, nada más que añadir, nada más que decir, nos vemos mañana, va a ser un desafío muy difícil hacer esto, pero haciendo este reto puede ser muy bueno para que nosotros podamos unir estas dos zonas de acá, ¿no? Unir estas dos zonas de acá que estaría muy bien, la verdad, sin lugar a dudas. Espera, ¿cómo hago acá para unir esto? A ver. Ah, ¿ves? Acá me deja. Y acá me deja, ¿ves? Acá ya me deja y después tiro abajo todo esto y ya está. Es que realmente hay gente que va a tener que hacer esto para que de una vez por todas se pueda unificar estas dos zonas y se lleve mucho más rápido la ciudad, ¿no? Lo que sea acá abajo, esta parte de acá, entre lo que sería acá y acá, hay que ver cómo lo hacemos. Si hacemos un carril intermedio o dos carriles y demás, eso hay que ir chequeándolo. Lo más lógico sería hacer todo por acá abajo. Es acá y acá subimos. Creo que eso no estaría nada mal, amigos. Así que va a ser un desafío muy grande mañana. Si alguien pide zonas para edificar y demás, realmente está creciendo muchísimo la población. Sin lugar a más lógico ser loca. En fin, nos vemos mañana, gente. Chau, chau.